Música Les queremos decir que tenemos la Liga, un VIX y un DIG A partir del día de mañana van a poder disfrutar Todos los partidos de la Liga Española A través del canal VIX Plus Que lo van a poder ver solo en tiempo Vamos a tener un canal dedicado Que ya Gustavo se encargará de explicarnos todos los detalles Pero a partir de mañana van a poder disfrutar Todo este contenido que VIX Plus les ha traído especialmente para ustedes Realmente para nosotros es un privilegio Darles esta noticia Que todos nuestros clientes en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Puedan vivir y disfrutar de la Liga Que es el contenido más esperado a nivel deportivo Vamos a tener un canal 100% dedicado a la Liga Española El canal VIX Plus va a estar nuevamente solo en Tio Lo vamos a tener en el 1 en SD y el 701 en HD Esto es adicional a los canales que ya tenemos nosotros de Tio Sports Todos nuestros clientes de residencial a partir de mañana Van a tener gratis este contenido Lo vamos a ver gratis durante el mes de septiembre hasta el 28 Y a partir de esa fecha lo van a poder activar por un costo de 45 guetzales al mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!